Desde este momento, escucharás la mejor salsa, solo para ti, desde San Félix, suena, Camilandros Display, en la mezquina, DJ. DJ, Aries Mix, el original, mezclando, pieza por pieza, directo al coco, Camilandros, Display. Amiga, déjame decirte todo lo que siento, ya no puedo más vivir con este amor secreto. Amiga, muero sin tener el beso de tu boca, soñando el roce de tu fiel amor, Camilandros. Amiga, yo le siento celos hasta el propio bruto, lo mío es un amor voraz que crece como el fuego. Amiga, yo creo que antes de nacer te estaba amando, y ahora tengo que morir de ser. Que locura fue fijarme justo en ti, y en silencio yo te quiero. Y tu amor tiene otro dueño, que locura enamorarme yo de ti, que locura fue fijarme justo en ti. Y mi voz tiene tu nombre, y mi voz tiene tu nombre, enredado en mis temores. Amiga, yo le siento celos hasta el propio bruto, lo mío es un amor voraz que crece como el fuego. Si creo que antes de nacer te estaba amando, y ahora tengo que morir de ser. Que locura fue fijarme justo en ti, y en silencio yo te quiero. Y tu amor tiene otro dueño, que locura enamorarme yo de ti. Que locura fue fijarme justo en ti, y mi voz tiene tu nombre, enredado en mis temores. No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo. No, 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 no creas que cuenta no me daba de tu proceder. Yo anduve más allá del deseo y el acto. No estabas embriagada de falso querer. Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto goce Denuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste, me fallaste, tú no sabes ser fiel Me fallaste, me fallaste, tú no sabes querer Me fallaste, me fallaste, ya tú no cambiarás Me fallaste Está mezclando, está mezclando, nítido y claro Nítido y claro Aries Me Aries Me El original Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto goce Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Me fallaste Me fallaste Me fallaste Yo no me fallaste Me fallaste Ya milagro Es algo infantil lo que te pido Soy consciente, se precisan otras cosas, otras cosas Cuando se vive solamente de cariño Y en un paramo suelen nacer las rosas Solo puedo prometerte que a mi lado No podrá abrumarte la rutina Estarás de sobresalto en sobresalto Llenaré cada rincón de nuestras vidas Yo te propongo que compartas mi bohemia Y que sepas valorar a la pobreza Será como vivir en una isla Por eso yo no debo alejarme de ti Lo único que hago bien es amarte No hagas que me sienta un ser inútil Ahora que ya sé a qué dedicarme Hay infinidad de carpinteros Y no sé qué cantidad de comerciantes Hoy descubrí que soy De confesión tu amante Si necesitas verme cuanto antes Ya no llores Voy a tu corazón Voy a tu corazón Si te hace falta No puedes olvidarme No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor Cuando hay amor No puede haber culpables Simplemente La reconciliación Solo recuerda que no cabe el odio Entre dos amigos que un día fueron novios Recuérdalo Recuérdalo No me olvides No Siempre Que te falte amor mío Un amante Un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado Cuando si estás frío Siempre Que te haces de la duda Y a tu alma desnuda Le falte amor No olvides No olvides nunca Que cuentas conmigo Cuenta conmigo En las buenas y malas Si un día Tu orgullo Amanece Con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo Producciones Cheo Fine Cheo Fine Producciones Richard Coa El combo Sin miedo Sin miedo Ya no quiero discutir Te lo pido por favor Querida Camilandro Si lo nuestro fue un error Hoy lo pago con tu adiós Querida Yo no quise lastimar Ni tu amor Ni tu amistad Querida Me duele más que a ti Esta cruel separación Querida Es que no entiendes tú Lo que es amar Amar amor Amar a muerte Es que no entiendes tú No entiendes tú Es que no entiendes tú Que a veces el amor No se siente Oh si Es que no entiendes tú Lo que es amar amor Amar a muerte Es que no entiendes tú No entiendes tú No entiendes tú No entiendes tú Pero que suerte No entiendes tú No entiendes tú Que te deja No entiendes tú 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 Y en un mundo tan ingrato Solo tú Amada amante Lo das todo por amor Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Mezclamos Mezclamos DJ Aries Mi El original El original Y es que tú Amada amante Das la vida En un instante Sin pedir ningún favor Este amor Siempre es sincero Sin saber Lo que es el miedo No parece ser real Que me importa Haber sufrido Si ya tengo Lo más bello Que me da felicidad Y en un mundo tan ingrato Solo tú Amada amante Lo das todo por amor Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Cigarrillo Cigarrillo tras otro Y una radio Que charla Mientras voy conduciendo Camino del alba Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti La vida estorba Contempla el mundo Y se descubre sola Está desnuda Si me corriendo Tras de un sombra Camilandros Display Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado De sal y de brea Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda Perderte algún día Por ti Por mí El tiempo vuela Mas sin embargo Sigue la carretera Voy repitiendo Voy confesando Te quiera Tú Así la tela Hagamos Lo que diga el corazón Y vamos a entregarlo Sin medida La crisis terminó Lo malo quedó atrás Querida Hagamos Hagamos Lo que diga el corazón Camilandros Hagamos Lo que diga el corazón Verás 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 Como se nos cambia La vida Tenemos que olvidar Y pronto sanará La herida Hagamos Que hay un corazón Que hay un corazón Lo que me falta A mí Hagamos Hagamos Lo que diga el corazón Y vamos a entregar Y vamos a entregar Y vamos a entregarlo Sin medida La crisis terminó Lo malo quedó atrás Querida Querida Que hay un corazón Que comienzo A beber Y no es así Otras mujeres He amado He sufrido Y he llorado Y he vivido Lo más dulce Del placer No soy niño Empedernido No me juzgues Te lo pido Reconoce Que el amor Llegó esta vez Soy cara de niño Con alma de hombre Quiero amarte Para siempre Pero tú no me respondes Soy cara de niño Con alma de hombre Ven conóceme Te reto Y hay amor Pa' que te sobren Otras mujeres He amado He sufrido Y he llorado Y he vivido Lo más dulce Del placer No soy niño Empedernido No me juzgues Te lo pido Reconoce Que el amor Llegó esta vez Soy cara de niño Con alma de hombre Quiero amarte Para siempre Pero tú no me respondes Soy cara de niño Con alma de hombre Ven conóceme Ven conóceme Te reto Si hay amor Pa' que te sobren No me juzga No me juzgues